Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Un autogol, un error innecesario. El presidente Sebastián Piñera nombró a su hermano, Pablo, como embajador en Argentina y el gobierno de ese país le ha dado su beneplácito, lo cual convierte el nombramiento en oficial. Una decisión del presidente Piñera que ocurre a pocos días de la visita del mandatario a Argentina. La medida ha generado reacciones encontradas, mientras la UDI ha destacado que los años de intachable servicio público, dicho sea de paso en gobiernos de la concertación, porque se trata además de un ex-demócrata cristiano, lo convierten en un excelente representante. Otros, no solo desde la oposición, lo han criticado duramente, como José Antonio Kast, quien dijo que era un error lamentable. El problema se da con independencia de la calidad personal y profesional de Pablo Piñera. No se trata de un representante de carrera diplomática, aunque para ser justos los embajadores políticos, muchas veces perdedores de elecciones al Parlamento, han sido una constante de todos los gobiernos. Pero es el hermano, y nombrarlo parece un despropósito, un daño para la imagen de Chile. Sobre todo un autogol completamente evitable, porque otros políticos que también fueran de confianza, existen para ocupar ese mismo cargo. Hoy, en CNN.